Bien, estamos en vivo. A muy tardar se compromete a la empresa, la empresa se compromete con su ingeniero residente al pago inmediato, ¿verdad? El martes, pues el martes, de la próxima semana. Que estaba pasando Semana Santa, que hoy estamos miércoles 5. Caería aproximadamente, muchachos, ¿qué día cae el día lunes, martes? ¿Qué día cae? ¿Qué número? 11, ¿verdad? 11. A muy tardar, este martes 11, ustedes le están pagando lo que les están abonando a los muchachos que están trabajando con ustedes. No veo bien, ¿no? Correcto. Ahora, hay una respuesta también inmediata de parte de reconstrucción, que ya a muy tardar, el pago para ustedes estaría dándose en mayo, ¿verdad? Que no son los 7 millones, sino es un abono, un adelanto. Lo abonan a la municipalidad, pero la municipalidad no es pagada por medio de valorización. Según cómo van avanzando ustedes la obra, ¿no? Estarían abonando en el mes de mayo aproximadamente más de un millón, ¿cuánto? Un millón y pico, ese no me acuerdo. Un millón y tanto, ¿verdad, ingeniero? Muy bien. Compromiso, compromiso de parte de la empresa, de parte del ingeniero residente, una vez más, para que lo conozcan más en el departamento de Lambayeque, y que ustedes también están representando a una empresa seria, que les vienen pagando ustedes a los trabajadores, simplemente que se ha dado este imprevisto, ¿verdad, ingeniero? Sí, así es. Ingeniero. Sí, nombres y apellidos completos, ingeniero. José Quintana Acuña. Muy bien. Listo.